La Aurora Celestial Tú eres toda hermosa Oh Madre del Señor Tú eres de Dios gloria La obra de su amor Oh rosas sin espinas Oh vaso de elección De ti nació la vida Por ti nos vino Dios Sellada fuente pura De gracia y de piedad Bendita cual ninguna Sin culpa original María María Pureza Inmaculada Espejo del Señor Oh fuente de la gracia Unida al Redentor Belleza sin mansilla Encanto virginal Tú eres la alegría La gloria del muerto Sellada fuente pura De gracia y de piedad Bendita cual ninguna Sin culpa original Sin culpa original Oh vara florecida Del tronco de que sé En gracia concebida Oh gloria de Israel Oh gloria de Israel Dichosa cual ninguna Los pueblos te dirán Tú fuiste del Dios vivo La aurora celestial María 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 María